El Banco Central de la República Dominicana presentó a todo su personal el programa Transformación Digital, Gestión de la Cultura Organizacional, durante un acto presidido por el Gobernador, Licenciado Héctor Valdés Alviso y realizado en el Salón Principal, Jesús María Troncoso, del auditorio de esta institución. Al pronunciar las palabras de bienvenida, el Licenciado Héctor Valdés Alviso consideró que el programa de transformación digital es un importante paso de avance que da el Banco Central para fortalecer sus procesos internos y hacer eficientes los servicios que ofrecen a la población a través del sistema financiero. El acto de lanzamiento se realizó con la conferencia Reworking, los desafíos del sector bancario, a cargo del experto internacional en transformación digital, Marc Vidal, conocedor a profundidad del tema y que ha conducido procesos de transformación digital en empresas de gran prestigio en todo el mundo. Les invitamos a conocer más detalles en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con el identificador Banco Central RD.